Música Buenos días queridos hermanos, hoy primero ya de septiembre que evoca tanto en nuestra nación, nuestro quehacer nacional varios signos que van acompañando lo que significa vivir la chilenidad una de las dimensiones propias de la chilenidad es tener este amor a la patria que es amor al Padre Dios, de ahí Patris y eso es algo maravilloso lo que nos han legado nuestros antecesores de lo que significa el quehacer eclesial, social, político, económico algo maravilloso que recibimos para dejarlo a la próxima generación y a eso es lo que denominamos las tradiciones el evangelio de hoy día nos muestra como Jesús nuevamente es increpado por los demonios él evangelizando en la zona de Cafarnaún es detectado por los demonios, detectado por el mal el mal siempre sabe donde está el bien o el sumo bien por eso nuestro Señor Jesús se da cuenta de esto y lo increpa, lo hace callar no hay peor cosa cuando los demonios o nos dejamos atrapar por ellos increpamos a la persona de Jesús por eso el endemoniado no es simplemente algo superfluo como se muestra en la escuela hollywoodense es algo mucho más profundo que nos invita a combatir día a día porque no deja que nos llegue a nuestro oído el anuncio del amor estupendo de nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros tenemos un amor maravilloso que nos hace querer a nuestra nación a nuestra patria el demonio, lo demoníaco que nos hace destruir a increparnos unos con otros a no gestar país a no gestar nación sino a descalificarnos que el Señor nos dé su gracia para poder construir nación construir país que el Señor les bendiga tengan un muy buen día muzyka Gracias por ver el video.